La Universidad Nacional de Ingeniería recibió a los nuevos estudiantes. Vamos con Manuel Higreda, quien se encuentra en esta casa de estudios, para que nos comente ahí las novedades. Adelante contigo, Manuel. Muy buenas tardes, gracias por el pase. Hemos llegado a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde estamos viendo a los nuevos estudiantes de esta universidad. Se ha celebrado hace unos instantes la ceremonia de ingreso de los primeros puestos de esta casa de estudios superiores y, como podemos ver, a los jóvenes que están llevando su diploma, son los primeros puestos de cada facultad, y es más, de algunas especialidades en particulares. Son 11 facultades los que están ingresando, correcto, gracias. Entonces, todos ellos han ingresado acá a la universidad. Como podemos ver, hay unas caras muy alegres y otras que tienen que relajarse, señores. Estamos en vivo para 7.3 Noticias, pero vamos a conversar primero, ahora sí, con el primer puesto del cómputo general. Después vamos a conversar con cada uno de ellos. Estamos con el señor Eduardo Lu Lin. Él sacó más de 19 y estamos con su madre, ¿correcto? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Sí, muy buena. Fue una experiencia que nos ayudó a conocer nuestras capacidades en el examen y los conocimientos que teníamos. Perfecto. Estamos... Señor, ¿es usted su mamá? Sí. ¿El primer ingeniero en la casa, señora? Ah, sí. ¿Usted es peruana, es de China? Yo, China. ¿Tiene facilidad de palabra en español? No tanto. ¿Tu papá es el peruano? Tampoco, tampoco. Cuéntame un poco tu historia. ¿Tu papá son chinos, pero radican acá en Perú? Sí, inmigrantes. Ah, ¿y tú eres el único que habla español? Más o menos. A mi hermano también. Ya, perfecto. Somos hermanos. Ya, a ver. Vamos a ver. Él es el segundo lugar. Frank Guaman Guaman. ¿Qué tal? Muy bien, pero también un poco asustado, ¿no? Por el momento en el que vivimos, el examen era muy competitivo, porque eran solo tres vacantes, digamos, por mi carrera. Así que agarré el primer puesto en mi facultad y segundo puesto en general es una gran emoción para mí. Justamente su papá nos está llamando, le comentamos un poco a nuestros oyentes desde allá, desde la puerta, está que nos jalaba ya el señor. Señor, ¿cómo está? Felicitaciones. ¿Su nombre, caballero? Omar Guaman Lázaro. ¿Qué tal la experiencia? ¿Primer ingeniero en su casa? En segundo. Bastante emocionado, contento con mi hijo, porque acá, con el ingreso de la UNI, acá cumplí su periplo de haber ingresado desde los 11 años a las universidades. Callao, San Marcos, Cantuti, Sierra, Humbrosa. ¿Ha entrado a otras universidades antes? Son 12 veces que he ingresado a la universidad, desde los 11 años. He ingresado. ¿Y para qué los estudias tanto? ¿Te dejes espacio para otros? Son cosas que él quiere avanzar más. Aparte tengo otro hijo, Omar Naoto, que también está en ingeniería civil. Con 18 años está ya terminando el tercer ciclo y él con 15 años está también siguiendo los mismos pasos. Perfecto. Muy amable. Felicitaciones. Un joven prodigio. Acá hay varios padres con sus niños. Voy a pedir si algún padre de familia quiere hablar. Si no, voy a tener que meter el micrófono. A ver, caballero. Su nombre, caballero. Luis Merma Torres. ¿Su hijo? Arón Santiago Paucar. ¿Primero ingeniero en la casa? Segundo. ¿Qué tal la experiencia? Primeramente, felicitarle a mi hijo. Ha sido el ejemplo de su hermano mayor y le ganó la carrera de química en el primer puesto. Ingeniería química y textil, por ejemplo. Miren el detalle acá. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un ingeniero eléctrico, electrónico. Señora, su nombre, señora. Elsa Solor Sanoquispe. ¿Su hijo es el señor Gerardo Máximo? Así es, sí, sí. ¿Qué tal la experiencia, señora? Muy bonita, muy bonita y bastante, me siento bastante muy orgullosa y muy contenta por este logro que ha tenido mi hijo y la satisfacción de mi familia y de mi hogar. Perfecto, muy amable. Vamos a ir al otro extremo para no olvidarnos de la gente de acá, Lucho. A ver, tenemos acá, señora, madre de quién es de acá, joven. A ver, usted es mamá de Jesús Andrés. ¿Su nombre, señora? Yo soy la tía, me llamo Noemí León y estoy muy contenta y muy emocionada por este logro de mi sobrino. Es como un hijo para mí, de verdad. ¿Primero ingeniero en la casa? Segundo, también tengo sobrino mayor que también es ingeniero químico. ¿El examen fue fácil? No, no ha sido fácil. Decir que es fácil no es racional. ¿Ahora van a aprovechar para cortar el pelo? Ya lo intentaron, no pudieron. ¿No han podido? No han podido. Perfecto, acá tenemos, usted es por la CPUNI, ¿correcto? ¿Tu nombre, por favor? Caterin, Enrique Romero. ¿Tu papá y tu papá? ¿Quién es tu papá? Su hermano, como nos digas. ¿Ingeniero también, Gabriel? Exacto. Ah, cuénteme, ¿la ingeniería está en la casa? Exacto, todo queda en casa, ¿no? Estamos contentos acá por el ingreso de un logro más de la familia, nuestra hermana última y que está grabando como ingeniería civil, ¿no? ¿Todos son ingenieros en su casa? Somos cinco, cinco ingenieros y los demás tienen otras profesiones. ¿O sea, papá, mamá, hijos? No, hermanos. ¿Todos los hermanos? Exacto. Perfecto, muy amable. Bueno, ese es el panorama que les podemos transmitir desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Voy a terminar este despacho con un fuerte aplauso, por favor, para ustedes, caballeros. Si pueden celebrar de esta manera. Así se vive la fiesta aquí de ingreso de examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta es la información que les vamos a alcanzar a esta hora de la tarde. Vamos, paz, estudios. Adelante. Adelante.